Hemos querido que esta sea una fiesta para todos, representa sin duda alguna el evento más importante de carácter internacional que se haya hecho en la historia de nuestra ciudad y de nuestro país. Y claro, también es la gran oportunidad para demostrar al mundo que somos una ciudad maravillosa, con extraordinarios tesoros artísticos, arquitectónicos, culturales, pero sobre todo con un gran corazón para recibir con los brazos abiertos a nuestros visitantes. Es impresionante la cantidad de gente que ha venido a diferentes países. Creo que la mayor parte de gente no se imaginaba lo enorme que es este evento. Es la ONU que se instaló aquí y eso es como ser la capital del mundo. Estamos en el medio del mundo para hablar de las ciudades, en una ciudad que es hermosa, que es rica en cultura y herida, con personas muy hermosas y muy amigas. Yo agradezco al mayor, yo agradezco a todas las personas, es muy seguro, no puedo decir suficiente sobre esto, voy a volver. Somos muy buenos alfitriones. Durante octubre del 2016, Quito fue el centro del mundo, anfitrión de un evento sin precedentes, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, Hábitat III. La ciudad se vistió de gala en un esfuerzo conjunto con las Naciones Unidas y el Gobierno Nacional para hacer el escenario de encuentros de autoridades, eventos culturales, académicos y ciudadanos con los que se enfrentó exitosamente el reto de albergar el mayor evento internacional en la historia de la ciudad. Se habla de que 45 mil personas estuvieron registradas en la conferencia, más de 100 mil personas participaron en eventos adicionales, foros, talleres, organizados en universidades y organizados por el municipio de Quito. El corazón urbano de Quito fue elegido como escenario de esta conferencia en un circuito de barrios, parques, calles y espacios públicos con diferentes propuestas artísticas, proyectos y emprendimientos. Yo creo que esta es una oportunidad grandiosa y grandísima que tiene el Distrito Metropolitano de tener una visión más internacional con esta conferencia mundial. Creo que es también como una manera de que Ecuador despierte mucho y vea todas las cosas que el mundo hace y bueno, y también que se puede hacer acá, que hay mucho potencial. La Mariscal, el Parque Julio Andrade, el Ejido, la Floresta y el Centro Histórico permitieron mostrar Quito al mundo. El Centro de Convenciones Eugenio Espejo fue el principal escenario donde la ciudad expuso sus servicios y programas emblemáticos que proyectan a Quito como una ciudad inclusiva, sustentable y lista para enfrentar el futuro. Yo creo que todo comienza desde la ciudad, desde la gente y desde la educación. Porque si nosotros educamos a nuestros niños, a los adolescentes y sabemos que nosotros estamos cosechando algo para crear un futuro y una gran ciudad de todos. Voluntarios de distintas universidades de la ciudad jugaron un papel fundamental dentro de la organización, logística y desarrollo de las actividades planificadas. Los grandes eventos funcionan gracias a los voluntarios, piensa en lo comunicativo, en lo protocolar. Saber que de esta manera estamos apoyando a Quito o estamos dando, somos la cara de Quito ante el mundo, es increíblemente gratificante. Quito tiene una tradición de liderazgo en relaciones internacionales y cooperación entre ciudades en la región y el mundo. En la actualidad cumple papeles directivos en redes de gran importancia, como la copresidencia de ciudades y gobiernos locales unidos y la representación regional de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, entre otras redes temáticas. Las autoridades locales reunidas en Quito discutieron temas de gran trascendencia para las ciudades, que buscan protagonismo en la discusión de los temas globales. En un hito histórico, los alcaldes del mundo entregaron a las Naciones Unidas la propuesta de ocupar un lugar en la mesa de las decisiones mundiales. Queremos participar de manera mucho más directa, quisiéramos tener un lugar de representación efectiva en Naciones Unidas. Hoy las ciudades solamente participamos en las reuniones previas, somos colaboradores, somos asesores, cuando somos quienes debemos implementar las políticas públicas. Los alcaldes podemos estar cercanos a la gente y tener esa posibilidad de ser un gobierno próximo si lo hacemos bien. Pero, en realidad, el gobierno local puede continuar demostrando que tiene la capacidad, la capacidad y la capacidad de proporcionar liderazgo con respecto a la sustentabilidad y el futuro de este mundo y, en realidad, el futuro de nuestras ciudades. Je voudrais, évidemment, apporter todo mi apoyo, y creo el apoyo de Europa, de la Francia y de Strasbourg, a la iniciativa de Dallas y de todas las organizaciones que lanzaron esta iniciativa para dar toda su lugar a las localidades. Haremos llegar al secretario general de las Naciones Unidas como un resultado concreto de esta segunda asamblea mundial de autoridades locales y regionales. Sin duda, esta representa una gran oportunidad y yo los invito a nuestros queridos amigos y amigas, alcaldes, alcaldesas, a seguir impulsándola con entusiasmo, con pasión, con ese mismo entusiasmo y pasión con los cuales día a día trabajamos para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Quito fue, además, sede de las más importantes reuniones de autoridades locales de la región y el mundo. El décimo foro invernoamericano de alcaldes convocó a 40 autoridades de 30 ciudades y culminó con la declaración de Quito. En la segunda asamblea mundial, 400 representantes de URBES discutieron en un acto previo a la conferencia el papel de las ciudades en la agenda global. Vamos también a plantear nuestros puntos de vista, nuestra visión para enriquecer la discusión en torno a la nueva agenda urbana que será aprobada durante la conferencia Hábitat 3. Cuando hablamos de la agenda y de los objetivos de desarrollo sostenible para Latinoamérica, esa agenda se juega en las ciudades. Latinoamérica es el continente más urbanizado del mundo. 80% de nuestra población vive en las ciudades. Los gobiernos locales necesitan ser reconocidos como actores imprescindibles y necesitan también recursos para poder asumir esas tareas. Demostrar que el municipalismo latinoamericano e iberoamericano tienen mucho que contar en el municipalismo mundial. Cuando se conecta la experiencia de una ciudad con el intercambio con otra ciudad, se produce un aprendizaje de experiencias que ya existen, pero después una reflexión conjunta que mejora las propias experiencias. Uno aprende de otros. La gente que nos dedicamos a las ciudades tenemos que aprender de otra gente que se dedica a las ciudades. Se llevaron a cabo otros eventos como la reunión del Pacto Global de los Alcaldes por el Clima y la Energía y el Foro Económico Mundial que discutió los retos de los gobiernos locales en un contexto global. También se dieron encuentros bilaterales con ciudades y organizaciones, así como eventos paralelos que convocaron a representantes y personalidades de todo el planeta. El derecho a las ciudades, pensar en el derecho a la educación y en el derecho a la salud son los dos pilares fundamentales. En el derecho a la educación hay que construir sistemas de salud que igualen oportunidades y que más allá de la condición social pueda brindar todo lo que necesita cada ciudadano. Yo creo que para que una ciudad prospere es importante que haya un plan de hacia dónde queremos que vaya a nuestras ciudades, cuál es el modelo al que queremos aspirar y desde luego hace falta gente que trabaje y que dedique mucho esfuerzo para poder sacar adelante ese modelo. Si hay algo que hoy genera brecha social en nuestras ciudades es la forma como nos movilizamos. Yo celebro mucho ahora que tuvimos un encuentro con su alcalde Mauricio Rodas, donde él anunciaba la construcción del primer Quito Cable, inspirado también en lo que pasó en Medellín. Y eso es lo que hay que hacer, integrar los sistemas de transporte, mejorarle la calidad de vida a la gente. Por supuesto que es una buena solución, es un tema de innovación social. Yo creo que cada ciudad lo que debía hacer es, de acuerdo a su realidad, tomar decisiones, pero avanzar en los sistemas de transporte público. Es las ciudades medioambientales como Quito que son interesantes para trabajar con, porque tienen problemas, pero también pueden tener soluciones y pueden ser innovadores y hacerlo. Y creo que esa es la esperanza para Quito. Una vez que identificamos lo que hacemos, ¿cómo podemos hacer las cosas que van a hacer la ciudad más vivible, más resiliente y más resiliente? Y creo que ese será el gran desafío y el testo. Si Quito y el mayor Rodas y su equipo puedan implementar en algunas de estas iniciativas, Quito puede ser una ciudad mágica, mágica ciudad para muchos años. Aprender y enseñar, cooperar, influir, mostrar lo mejor de la ciudad y traer lo mejor del mundo a Quito. Esta representa una gran oportunidad para que, como ciudad, presentemos cuál es nuestra visión a futuro, cuál es nuestra visión para lograr crecimiento económico, inclusión social, mejoramiento en la calidad de vida de las personas, todo bajo un claro enfoque de respeto y protección al medio ambiente y a los recursos naturales. Con la mirada puesta en el futuro, Quito enfrenta al desafío de convertirse en la ciudad modelo de la nueva agenda urbana. Una ciudad sustentable, innovadora, inclusiva, con movilidad sostenible, amigable con el medio ambiente y ejemplo para sus pares. Quito es el centro del planeta y por varios días así lo vivió la ciudad. En un evento sin igual, un millón y medio de visitantes disfrutaron la tradicional fiesta de las luces de Lyon, que transformó el principal patrimonio arquitectónico de la ciudad en vivos y coloridos lienzos. Una verdadera fiesta en la que mostró lo mejor de sí. Los quiteños se tomaron los espacios públicos, participaron y fueron los mejores anfitriones. Quito, la casa de hábitat, se proyecta con fuerza al mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!